Más bonita que tú, solo tú cuando sonríes Con esa luz que repartes, las estrellas se marchitan La luna se hace chiquita por no mirarse de cero Y la vergüenza no evita que se refugiera en tu peluco Más bonita que tú, solo tú cuando me quieres Que tu cariño conmueve hasta el beso más perdido Es el que llevo escondido por si sobran malos tiempos Y es que no los necesito, vacilando los momentos Más bonita que tú, solo tú y nada más Por ser la luna en tu camino, por ser mi luz, mi suerte y mi signo Más bonita que tú, solo tú y nada más Más bonita que tú, solo tú cuando sonríes Con esa luz que repartes, las estrellas se marchitan Más bonita que tú, solo tú cuando me quieres De tu cariño conmueve hasta el beso más perdido Más bonita que tú, solo tú y nada más Por ser la luna en tu cariño, por ser mi luz, mi suerte y mi signo Más bonita que tú, más bonita que tú, solo tú y nada más No me dejas conmueve hasta el canto Música 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 Me gusta esta canción, hay que prepararla Música Música